¿Qué es la historia de los historiadores? Hoy en día, la historia de un capesino de los Montes de María puede ser más relevante que la historia de un expresidente. Si vas a la biblioteca o buscas por internet, podrás encontrar fácilmente la historia de los objetos, de los peinados, de los obreros, de los profesores. Y, ¿por qué no? La historia de tu tío excéntrico. En todas las familias hay uno. Es el tío o el primo del que todos hablan. Todos conocen sus historias y las cuentan. A veces lo quieren, a veces lo odian. En algunos casos, ya no viven. De cualquier manera, es el familiar excéntrico. Hace o hizo cosas fuera de lo normal. Y por eso es tema de conversación. Pues bien, ahora el mundo tendrá acceso a las historias de tu tío. Necesitarás papel y lápiz, una cámara de video, una grabadora de voz, un escáner y un computador. Comienza por reunir toda la información posible de él y de su vida. Para eso, programa una cita con las distintas personas de la familia, amigos o cualquiera que tenga historias para contar. Lleva cámara de video o grabadora de voz. Plantea unas preguntas antes de llegar. Querrá saber desde cosas básicas como dónde nació o a qué colegio fue, hasta rasgos de su personalidad o gustos extraños. Comienza a preguntar por esas fantásticas historias que cuentan por ahí. Indaga como si fueras un detective e intentaras descubrir un misterio. Una vez terminada la entrevista, pídele a cada persona todo el material que tenga relacionado con tu tío. Fotos de su infancia, actas de grado o lo que se te ocurra. Tómale fotos a objetos o cosas que pueden ser relevantes. Para terminar con toda la información obtenida y si todavía está vivo, entrevista a tu tío. Conociendo las historias por otros, podrás encaminar muy bien las preguntas. Con fotos, entrevistas y todo el material listo, vete para la biblioteca más cercana y comienza el proceso de edición. En la biblioteca también podrás buscar información que te ayude a completar la historia de tu tío. ¿Qué estaba pasando en el país en aquellos días? ¿Cuál fue la fecha exacta de un evento que tu tío no recuerda con exactitud? Para empezar, inspírate en toda la información que recopilaste y escribe un pequeño texto narrando la historia de tu tío. Utiliza la grabadora de voz para grabarte a ti mismo leyendo el texto. Serás el locutor del video. Esa locución será la base sobre la que montes las imágenes. A continuación, utiliza el escáner para digitalizar las fotos y documentos. Ahora que tienes todo el material en el computador, estás listo para iniciar el proceso de edición. Monta la locución en la línea de tiempo y comienza a meter imágenes que sean relevantes con lo que dice la locución. Escoge fragmentos de las entrevistas que puedan ayudar a sustentar partes de la historia. Por ejemplo, si en la locución dices que tu tío quería mucho a su hermano, mete un fragmento de la entrevista a su hermano en la que explique la relación que tenían. Añade música al video e ideate unos créditos de inicio y de final. Llegó el momento de difundir tu video. Súbelo en YouTube o en una red similar y difúndelo a través de las redes sociales a tus amigos. Crea un blog con la historia de toda tu familia. Tal vez la historia de uno de tus tíos sea la fuente de inspiración que otra persona anda buscando. No olviden MIL o EN sealed! No olviden suscribirte para vosotros! Sí! Sí! Gracias.